Otra de las mociones que vamos a llevar es la relativa al ascensor de Begoña. Nosotras lo que planteamos es, bueno, por un lado, como sabéis, ya en su momento ya se consiguió restablecer el servicio al ascensor de Begoña y ahora lo que estamos planteando es que se proteja como patrimonio cultural. Es un edificio racionalista de Rafael Fontán, que empezó en servicio en 1949. Bueno, es un icono no solo de servicio, sino también arquitectura de la época y, por lo tanto, lo que vamos a proponer al Gobierno vasco es que lo incluya dentro del inventario general de patrimonio cultural con categoría de monumento. Como, por ejemplo, existen otros elevadores de este tipo también catalogados en el mismo sentido, como, por ejemplo, en Brasil. Bueno, creemos que una vez haber garantizado la continuidad del servicio, creemos que este sería un nuevo paso para también poder garantizar su mantenimiento. Sabéis que en los últimos años ha estado en una situación bastante deficiente, ¿no? Y, bueno, tenemos la confianza de que el PNV va a estar por la labor de aceptarla. Y, bueno, aquí el PNV va a estar por la labor de aceptación